Hola, soy la doctora Liedit Pensado Piedra, jefa del Departamento de Imagenología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. Sabemos del valor de la actualización médica continua y del papel fundamental del INER como principal sitio de enseñanza e investigación en salud respiratoria y, ante la necesidad de difundir entre toda la comunidad médica los aspectos relevantes en el diagnóstico por imágenes médicas de la actual pandemia de COVID-19, el grupo multidisciplinario del INER comunica el presente trabajo de investigación. Objetivos. Evaluaremos los patrones radiológicos pulmonares en COVID-19 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. Difundir el espectro de hallazgos radiológicos de esta forma de neumonía en un grupo de la población mexicana atendida en este instituto. Proponer una escala de severidad para COVID-19 basada en la tomografía pulmonar de evaluación inicial, cuyo análisis fue realizado por expertos institucionales en radiología torácica con más de 20 años de experiencia. La neumonía por COVID-19 es ocasionada por un patógeno SARS-CoV-2 humano y animal perteneciente a la familia del beta coronavirus del subgénero de virus del síndrome agudo respiratorio severo SARS de diferente monofilética, cuyo periodo de incubación es de hasta 14 días, con un inicio de síntomas en la mayoría de los casos a los 4 a 5 días posterior a la exposición, y el cual fue causante en diciembre de 2019 de un foco de neumonía en Wuhan, China, de rápida diseminación nacional y mundial, condicionando la actual pandemia. Dentro del abordaje radiológico de neumonías virales, cabe mencionar que este no requiere la utilización de ningún software especial ni de inteligencia artificial. La radiografía de tórax se considera el método de primera elección en la evaluación inicial de pacientes con sospecha de proceso infeccioso pulmonar y puede detectar hasta un 50% de alteraciones. Sin embargo, su mayor utilidad es en la evolución de la enfermedad. La tomografía es un método de imagen efectivo en la evaluación de la neumonía viral cuando la radiografía de tórax es normal o inconclusa. En pacientes con neumonía por COVID-19 tiene una sensibilidad de hasta el 97% según el reporte de las últimas series de casos. Sin embargo, es importante recordar que la tomografía no es considerada como un método de tamizaje para neumonía viral por COVID-19 de acuerdo a las diferentes sociedades internacionales de radiología. Asimismo, es importante hacerles saber que el ultrasonido hasta ahora no tiene una validez demostrada y no debe de usarse ni como tamizaje ni para la evaluación estandarizada de estos pacientes. En este caso, vemos una radiografía de un paciente de 51 años con diagnóstico positivo de COVID-19 por prueba de PCR en la que no observamos alteraciones evidentes como áreas de consolidación o áreas de vidrio elustrado que llamen la atención de manera importante. A la realización de la tomografía en los cortes de los lóbulos inferiores vemos cómo existe una evidente llenado alveolar parcial catalogado según la sociedad Fleissner como vidrio elustrado que ocupa una porción del lóbulo inferior izquierdo que no era evidente en la radiografía. Proponemos el siguiente protocolo para la realización de la tomografía de tórax en el caso de la evaluación de las neumonías virales que es muy probable que tengan tiempo de revisar con detenimiento son los aspectos técnicos que utilizamos en el instituto para la evaluación de estos pacientes. En el 2011 mediante una robusta y excelente revisión bibliográfica sobre neumonías virales el maestro Tomás Franquet analizó 255 artículos académicos en los cuales abonando sus trabajos sobre esta entidad determina que las características en radiografía convencional de tórax son dependientes del huésped es decir de la edad el estado inmunológico y nutricional así como de las comorbilidades. Demuestra además que hasta en un 50% de las veces la radiografía de tórax puede resultar normal y en el restante porcentaje se pueden encontrar diferentes hallazgos en los que destaca áreas de consolidación, opacidades nodulares, engrosamiento de paredes bronquiales y en el menor de los casos derrame pleural. Por último nos advierte que la consolidación lobar es infrecuente y existe una rápida progresión a síndrome agudo de distrés respiratorio. En cuanto al patrón de neumonía viral el doctor Franquet propone y destaca cinco grandes hallazgos en la tomografía compotalizada de tórax dentro de los cuales se mencionan las alteraciones en la atenuación parenquimatosa, el vidrio deslustrado, las opacidades nodulares, el engrosamiento de septos interlobulillares y engrosamiento de paredes bronquiales. No obstante también indica que pueden existir otros hallazgos asociados según el ente patológico existente. En el caso del coronavirus, como vemos en esta revisión, el doctor Franquet hace referencia a que la enfermedad cursa con importante vidrio deslustrado y engrosamiento de septos interlobulillares, dando por consiguiente un patrón de empedrado. En estos ejemplos de patrón de neumonía viral observamos, en primer lugar, el vidrio deslustrado, que es un aumento de la atenuación del parenquima pulmonar, que nos permite evaluar o ver las estructuras vasculares. En el segundo caso, la consolidación no nos permite ver los trayectos de las estructuras vasculares y el broncograma aéreo es mucho más evidente. Y en el tercer caso, el empedrado, es un área de vidrio deslustrado asociada a engrosamiento de los septos interlobulillares que convive con áreas de pulmón sano. En estos ejemplos de patrones de neumonías virales vemos los diferentes patrones de distribución y manifestaciones de los llenados alveolares que van desde áreas nodulares parcialmente definidas hasta extensas áreas de vidrio deslustrado que involucran todos los lóbulos y segmentos pulmonares, dependiendo del agente etiológico. En tomografía hemos tomado como referencia un extenso meta-análisis realizado por colegas radiólogos de California, Estados Unidos, en donde mediante la búsqueda de patrones tomográficos comunes y su distribución analizaron gran cantidad de estudios determinando que en 919 personas infectadas por coronavirus una vasta mayoría de ellos presenta vidrio deslustrado y distribución periférica y bilateral. Este es un caso del instituto, un masculino de 64 años con prueba PCR para COVID-19 positiva, en donde destaca la presencia de vidrio deslustrado de distribución periférica, bilateral y subpleural. Evolución del COVID-19 Referente a la evolución de los hallazgos tomográficos por COVID-19, hemos tomado como referencia un pequeño trabajo realizado por un grupo de radiólogos en Wuhan, China, en el cual nos brindan sus experiencias del curso de la enfermedad, determinando que en los primeros días de esta afección, específicamente entre el 0 y el cuarto día, hay hasta un 17% de los estudios que son normales. Cuando existen alteraciones visibles van a ser a expensas de vidrio deslustrado o consolidación y estas van a ser multisegmentarias y de distribución periférica. También hace referencia que desde el quinto al treceavo día va a haber progresión de los hallazgos previos hasta en un 19% de los casos aparece en patrón en empedrado y puede haber nuevas o aumento de las consolidaciones ya establecidas. A partir del día 14 puede haber grados variables de hallazgos y la resolución la estamos observando hasta en 26 días. Finalmente, en esta breve reseña sobre COVID-19 tomamos tal vez uno de los artículos más populares actualmente a nivel mundial, en donde colegas de Wuhan, China, reportan datos importantes sobre una serie de 1,014 casos, destacando que la PCR como método para el diagnóstico presenta una sensibilidad de hasta el 59%, mientras que la tomografía de tórax por sí sola puede detectar hallazgos patológicos compatibles con COVID-19 hasta un 88% de los casos. En estos escenarios, la PCR positiva y la tomografía positiva nos brinda una sensibilidad de hasta un 97%. Cuando nosotros tenemos pruebas de PCR negativas y hay una tomografía positiva que es hasta en un 75% de los casos, ya que el método diagnóstico de tomografía es más rápido que la PCR, hasta en 48% de los casos son reconsiderados altamente sospechosos, ya que se encuentran hallazgos tomográficos. De estos 48% hasta 33% se han quedado catalogados como probables casos, aún teniendo una PCR negativa. Cuando tenemos pacientes con un previo positivo inicial por PCR, hasta el 60% al 93% de los casos ya cuentan con tomografía de tórax con hallazgos positivos. Y es importante recordar que hasta el 42% de los casos presentan mejoría radiológica por tomografía de tórax antes que la PCR se vuelva negativa. Además, debemos hacer hincapié que se ha determinado que existen pacientes en los cuales se ha tenido que repetir las pruebas de PCR hasta en cuatro ocasiones para poder finiquitar su diagnóstico y que estas pruebas pueden en primera instancia volverse positivas hasta cinco días posteriores a este primer falso negativo. También esta misma prueba tarda hasta siete días para volverse negativa, por lo que destacamos de manera categórica la importancia de la tomografía de tórax en esta enfermedad. Panorama epidemiológico del INER. Dentro de las características sociodemográficas de la población se realizó un corte a la semana epidemiológica número 13, con un total de 47 casos de neumonía por COVID-19, con una media de edad de 49 años y un rango de edad de 17 a 77 años, de los cuales el 62% son hombres. Se identificó que el 51% tiene antecedentes de comorbilidades dentro de las que se encuentran con base en su frecuencia diabetes meditus tipo 2, hipertensión arterial y obesidad, entre otras. El espectro radiológico de neumonía por COVID-19 en nuestra población estudiada fue evaluada por dos radiólogos expertos en imagen de tórax con expertise de 16 y 20 años de antigüedad. La terminología utilizada fue descrita de acuerdo al glosario Fleissner, identificando que el patrón que predominó fue el empedrado, con localización bilateral, mayor afectación de lóbulos inferiores y de distribución subpleural, los cuales serán descritos de manera más puntual con las imágenes características en las siguientes diapositivas. Hallazgos tomográficos en tórax en pacientes con COVID-19 en el INER. Debamos recordar que el aspecto tomográfico de COVID-19 es muy diverso, sin embargo, hay algunos hallazgos clave que nos pueden orientar al diagnóstico etiológico. En nuestra población fue categorizado de acuerdo al patrón predominante. El primer hallazgo descrito por la literatura internacional es el vidrio deslustrado, descrito por el glosario Fleissner como una opacidad aumentada nebulosa del pulmón con preservación de los márgenes bronquiales y vasculares, que puede ser causada por el llenado a violar parcial de espacios aéreos y siendo el factor común el parcial desplazamiento del aire. Estos son tres cortes de tomografía en ventana para pulmón donde observamos perfectamente el vidrio deslustrado. Vemos este aumento de la opacidad del parénjima pulmonar que nos permite ver perfectamente los trayectos vasculares e incluso diferenciar las estructuras y la pared bronquial. La distribución es periférica, existen algunas áreas con distribución en parches y de localización supleural. El siguiente patrón es la consolidación, que es un aumento homogéneo de la atenuación del parénjima pulmonar que obscurece los márgenes de los vasos y las paredes de las vías respiratorias. Un broncograma aéreo puede estar presente y puede verse como expresión de la enfermedad más avanzada y descrita como pronóstico de la misma. Observamos en estos tres cortes de tomografía con ventana para pulmón áreas de aumento de la atenuación del parénjima pulmonar en las que se aprecia perfectamente un broncograma aéreo y que no permiten la diferenciación de los trayectos vasculares. El hallazgo en empedrado aparece como tabiques interlobulares engrosados y líneas intralobulares superpuestas sobre un fondo de opacidad de vidrio esmerilado. A menudo está claramente demarcado del pulmón más normal y puede tener un contorno geográfico. Estos tres ejemplos nos muestran el importante engrosamiento de los septos interlobulillares asociado a un aumento de la densidad del parénjima pulmonar que está conviviendo con parénjima pulmonar respetado o parcialmente sano y con una distribución o unos límites geográficos. En la mayoría de las ocasiones cuando existen consolidaciones no son únicas y vienen asociadas a zonas de vidrio ilustrado correspondiendo a un patrón mixto como lo es estos tres casos en los que vemos áreas de consolidación que no nos permiten la diferenciación de los trayectos vasculares que están asociadas a vidrio ilustrado que sí permiten la diferenciación de las mismas. Esto se cataloga como un patrón mixto. En cuanto a la distribución y aspecto de los patrones tomográficos que predominan en la enfermedad COVID-19 es la periférica o supleural de forma bilateral con predominio en los lóbulos inferiores. Se observa como las áreas centrales del pulmón están parcialmente o mayormente respetadas y la distribución de la afectación del parénjima pulmonar es puramente periférica y de distribución supleural. La segunda distribución que encontramos es la central o peribroncovascular. Vemos como hay áreas periféricas respetadas y la afectación mayormente es central. En la tercera distribución es la combinada cuando existe el mismo daño tanto central como periférico y que puede contener patrones diversos. Esto caso lo ejemplifica existe afectación supleural y periférica cuando vamos hacia porciones más superiores vemos que también hay afectación central y peribroncovascular. Una última descrita es la asociada a un aspecto en parches o aspecto nodular muy probablemente relacionada con una etapa temprana de la enfermedad. Este paciente lo demuestra así. Observen cómo existen parches distribuidos de manera aleatoria de distribución o de localización supleural y periférica en prácticamente todos los segmentos de ambos pulmones. Escenarios tomográficos y prueba PCR para COVID-19. Existen varios escenarios en la combinación de los hallazgos tomográficos y de la prueba PCR para COVID-19. Recordando que la tomografía no puede y no debe ser utilizada como tamizaje ya que la prueba negativa muy probablemente está relacionada a un periodo de incubación del virus de hasta dos semanas. En el primer escenario clínico tenemos a un paciente masculino de 65 años con antecedente de viaje a Estados Unidos a inicios de marzo y en contacto con paciente positivo de COVID-19. Acudiendo a la unidad hospitalaria presentando tos, inespectoración, fiebre, cefalea y malestar general de 12 días de evolución. La prueba PCR COVID inicial fue negativa. Vemos en la tomografía axial en ventana pulmonar zonas de vidrio ilustrado de localización supleural periférica con mayor afectación hacia los lóbulos inferiores y existiendo además algunas zonas de consolidación supleurales. El paciente tuvo una evolución desfavorable con intubación orotraqueal un día posterior a su ingreso. Destacando los hallazgos descritos como zonas de vidrio ilustrado, como en estos cortes superiores, de localización supleural, bilaterales, de mayor afectación hacia ambos lóbulos inferiores y con pequeñas áreas de consolidación asociadas más predominantemente hacia los lóbulos inferiores. El segundo caso es un paciente masculino de 46 años con diabetes médicos tipo 2, hipertensión y obesidad como comorbilidades. Niega contacto con caso sospechoso o positivo para COVID-19. Presentaba cinco días con disnea, fiebre y cefalea con una prueba PCR COVID-19 positiva. Observamos las extensas áreas de vidrio ilustrado de distribución periférica y algunas otras peribroncovasculares y centrales y algunas áreas de mayor atenuación que tienden ya a la consolidación. En este caso vemos aparente afectación muy similar tanto en lóbulos superiores como en lóbulos inferiores. Sin embargo, en las zonas posteriores vemos como hay un patrón mixto con áreas que tienden a la consolidación con broncograma aéreo asociado. El tercer caso fue un masculino de 35 años con historia de viaje a Italia acudiendo a atención hospitalaria por tos no productiva, cefalea, fiebre y odinofagia de cuatro días de evolución. Cuenta con una PCR positiva. En la tomografía tomada, probablemente no se encuentre hallazgo específico ya que no existen zonas de vidrio ilustrado, empedrado o consolidación. Recalcando que la tomografía no debe ser usada como tamizaje, ya que recordemos que los síntomas pueden ser leves en la mayoría de los casos o ser asintomáticos. En cuanto a la evaluación de la severidad de la enfermedad por tomografía de tórax, nosotros proponemos una escala de evaluación de la severidad de la enfermedad. A través de una revisión y análisis extenso de tres estudios señalados, cada uno con poblaciones diferentes, realizado en pacientes infectados por COVID-19 en Wuhan, China, en 2019, se logró demostrar la variabilidad de los hallazgos tomográficos según la etapa de la enfermedad y, a través de diferentes metodologías empleadas, se estimó el grado de severidad en la afectación según la extensión de las lesiones pulmonares. El estudio de Joan y Coles valoró la asociación entre la extensión de los hallazgos con la mortalidad de la población estudiada, encontrando alta sensibilidad y especificidad para predecir la mortalidad a través de la escala de afectación. Como principal objetivo, el estadificar las lesiones a través de un índice de severidad permite establecer pronóstico más acertado y enfatizar en los pacientes con mayor riesgo de mortalidad a través de una monitorización estrecha. Luego de un análisis de las diferentes metodologías empleadas en estudios previos para la evaluación de la severidad de las lesiones, consideramos un método en la valoración inicial de carácter comprensible, adaptable y con el fin de alta reproductibilidad para el médico radiólogo, incluyendo el no experto en tórax. Se modifica y propone la siguiente metodología. Deberemos valorar la extensión cuantitativa de las lesiones de cada uno de los 5 lóbulos pulmonares a través de una escala con puntuación máxima de 25 puntos. Es decir, si tenemos una afectación de 0 a menos del 5%, le otorgaremos un punto. Cuando tengamos del 5% al 25%, le otorgaremos 2 puntos. Si la afección es de 25% al 50%, equivale a 3 puntos. Si es del 50 al 75%, 4 puntos. Y si la afectación es de más del 75%, 5 puntos. Y se le dará una categoría de afectación leve cuando sume de 1 a 5 puntos. Afectación moderada cuando sume de más de 5 a 15 puntos. Y una afectación severa más allá de los 15 puntos. De forma paralela se realizó una evaluación cualitativa del aspecto y atenuación determinando patrones predominantes de las lesiones por cada lóbulo asignando las siguientes categorías. El tipo de lesión A, cuando el patrón predominante es vidro ilustrado, nos está hablando de una fase inicial de la enfermedad. El tipo de lesión B, estamos hablando de patrón en empedrado, cuando lo asociamos a la progresión de la enfermedad. Y el tipo de lesión C, cuando el patrón predominante es la consolidación y estaremos hablando de una enfermedad avanzada. Según los estudios realizados, se ha logrado correlacionar los diferentes patrones con la fase, es decir, el tiempo de evolución de la enfermedad, por lo cual se propone categorizar los hallazgos de acuerdo al patrón predominante, siendo patrón A, la fase inicial, B, fase progresiva de la enfermedad y C, la enfermedad avanzada. En los hallazgos encontrados de los pacientes del INER, el patrón empedrado tipo B fue el predominante, coincidiendo con un promedio de 7 días en la evolución de la enfermedad, lo cual concuerda con lo reflejado en la bibliografía. Este es un ejemplo de la clasificación y de la escala de severidad que proponemos. En este caso, un femenino de 51 años con PCR para COVID-19 positivo, vemos que la afectación a expensas de áreas de vidrio ilustrado y un poco tendiendo a la consolidación se localiza en el óvulo inferior izquierdo y ocupa del 25 al 50% de la extensión, otorgándosele tres puntos para el índice. Al contrario de este masculino de 52 años con PCR para COVID-19 positiva, en donde vemos que la afectación del patrón, en este caso empedrado, es mayor al 75%, otorgándosele cinco puntos para la escala. De acuerdo a nuestra propuesta en la escala de severidad, existen tres grados, leve, moderado y severo, de acuerdo a los hallazgos exclusivos por tomografía. El primer ejemplo es una paciente femenina de 51 años, asmática, sin antecedente de contacto con personas sospechosas o positivas para COVID-19. Acude con historia de fiebre y tos sin espectoración de tres días de evolución. En la tomografía vemos cómo existe una afección unilateral del óvulo inferior izquierdo con áreas de vidrio ilustrado y fue asignado con un montaje de tres como afectación leve. En el ejemplo número 2 es una femenina de 39 años con obesidad antecedente de cuatro días de evolución con fiebre de hasta 39 grados, tos y odinofagia, sin antecedente de contacto con paciente sospechoso o confirmado de COVID-19, ni viajes internacionales con PCR positiva. En la tomografía existen áreas con vidrio ilustrado predominando en la región supleural y con mayor afectación del óvulo inferior derecho. Se le otorgó un puntaje de 6 sobre 25 con una afectación moderada. El cuarto ejemplo tiene un índice de severidad grave con 23 puntos de 25. Es un paciente masculino de 41 años de edad con diabetes mellitus tipo 2 e historia de alcoholismo, sin antecedentes de contacto con paciente sospechoso o positivo para COVID-19. Acude a la unidad hospitalaria por tos no productiva, cefalea y diaforesis profusa de seis días de evolución. Paciente con evolución tórpida fallece tres días posteriores. En la tomografía existe un compromiso mayor al 50% en todos los lóbulos y mayor del 75% en los lóbulos inferiores con áreas extensas de vidrio ilustrado periférica, bilateral, no hay derrame pleural, cavitaciones ni nódulos. El último caso es un paciente masculino de 35 años negando contacto con paciente sospechoso de COVID-19 o viaje a zona de riesgo. Acude a unidad hospitalaria con historia de tos no productiva, fiebre y disnea de 20 días de evolución con empeoramiento del cuadro respiratorio. En la tomografía vemos cómo existe una afectación con vidrio ilustrado extenso, bilateral, difuso tanto en zonas periféricas como centrales y casi por completo de los lóbulos inferiores. Este paciente tuvo prueba rápida reactiva para VIH recordando que un diagnóstico diferencial es PCP. Sin embargo, la prueba para PCR COVID-19 también fue positiva. Como conclusiones, el comportamiento por imagen de la neumonía por COVID-19 en nuestra población es similar al reportado en la literatura mundial en el caso de las neumonías virales y especialmente en las de etiología por coronavirus. Los hallazgos más importantes son patrón en empedrado de distribución subpleural bilateral y con predominio en lóbulos inferiores. Se debe destacar la ausencia de derrame pleural. El patrón en empedrado se evidenció en la tomografía de evaluación inicial a los ocho días del inicio de los síntomas, hallazgo esperado según lo reportado en otros estudios. El papel de la tomografía es fundamental para caracterizar los hallazgos compatibles con neumonía por COVID-19, por lo cual este grupo de expertos propone establecer una escala de evaluación inicial de la severidad pulmonar por tomografía que ayude a la toma de decisiones clínicas e impacte en la calidad de la atención de los pacientes. Les sugiero estar al pendiente ya que habrá muy pronto actualizaciones acerca de este tema por parte del departamento de imagen. Mientras tanto, les agradezco muchísimo la atención prestada. Gracias. 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 Gracias.